Ya no cero en la zona central, cerca del límite y lejos del final. Todos pensamos en grandes ideas y qué tan grandes pueden ser. Este cirujano del tiempo se dedica a ello. Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras. La banda puertorriqueña Calle 13 lanzó hoy el vídeo de su más reciente tema Así de grandes son las ideas. Un corto animado en stop motion que fue presentado recientemente en el Festival Internacional de Cortometrajes Cine Fiesta de San Juan. El cantante de la agrupación René Pérez, conocido como Residente, junto al animador puertorriqueño José Enrique Rivera, fueron los creadores de esta producción, quienes lograron reunirse en 2012. Fueron 70 días de filmación entre octubre de 2013 y marzo de este año y tres meses de edición para lograr este corto. El líder de Calle 13 cuenta que quería escribir una canción diferente con valores cinematográficos y concebida para una pieza visual en donde nació el personaje del cirujano del tiempo, capaz de operar segundos para controlar su duración. Así fue definiendo la personalidad del viejo sabio, detallando qué lo motivaba, en qué lugar tiempo espacio vivía y qué atributos físicos tenía que le permitían sobrevivir al fin del mundo. Rivera consiguió que el personaje tuviera físicamente características similares a las de otras especies, la longevidad de la tortuga de las Islas Galápagos, cuyo metabolismo hace que sus órganos vitales no se deterioren, la lengua del camaleón, que es la más larga, y el olfato más agudo que el de la oruga. Con 24 fotos por segundo y un total de 7200 fotografías, el montaje se puede ver desde hoy en el canal de YouTube de Calle 13. Así de grande son las ideas.